Amanda Valdés y Diana Mejías son dos estudiantes de décimo nivel del Colegio Científico en Pérez Celedón. Ellas son parte de un grupo de seis estudiantes a nivel nacional que fueron beneficiados con una beca para estudiar por un año en los Estados Unidos, comenzando en agosto de este año. Estas dos estudiantes se muestran emocionadas por lo que viene en su vida estudiantil. Este patrocinio supera los ocho millones de colones e incluye aspectos como transporte, alojamiento, alimentación y otros gastos durante un año. Estas posibilidades son otorgadas por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación, la Organización de Intercambios Culturales AFS Costa Rica y la Embajada de Estados Unidos. Estoy muy emocionada, era algo que no me esperaba, estoy demasiado emocionada porque es algo que yo de verdad quería, yo deseaba poder ganarme esta beca y por dicha tuve la oportunidad, entonces sí, estoy, bueno, no tengo ni palabras para describirlo. No sé, estaba en shock, no podía pensar en nada y de una vez empecé a temblar y no sé, solo no me lo podía creer. Sin palabras realmente, o sea, yo nunca lo pensé así como que lo creía como una posibilidad, pero nunca lo vi como una realidad y creo que todavía ahorita no lo veo como una realidad, digamos, yo creo que hasta el día a día lo veré así como que de verdad está pasando. Tanto Amanda como Diana saben que el crecimiento al cual pueden tener chance con esta experiencia les servirá para el futuro. Como un gran crecimiento personal, aprendizaje, culturas nuevas, mejorar el idioma y nuevas experiencias significa un gran cambio en mi vida. Si es una gran oportunidad que nos brinda el colegio, no, eso no se puede en cualquier lugar, le agradezco demasiado al colegio que me haya dado la oportunidad. Es una oportunidad muy grande, yo lo veo como un logro más y lo veo más como que no hay límites para los sueños. Si usted de verdad sueña algo, es cuestión de ponerlo en práctica y todo se va a ir dando. Allá se van a topar con cosas nuevas y ratificar otras importantes. Sí, eso va a ser una experiencia de mucho crecimiento personal porque usted va ahí a aprender con personas de otro idioma, personas de otra cultura que han crecido bajo otros límites definitivamente. Esta es la primera vez que estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón ganan este tipo de becas. Nosotros es la primera vez, desde el año 2012 me enviamos dos postulantes y nunca había sucedido y realmente es una gran alegría para que llena a las familias de las jóvenes. Estas jóvenes comenzarán en agosto y regresarán al país un año después, pero el vínculo con los Estados Unidos continuará, lo que también es un gran beneficio para su futuro estudiantil. Esa pasantía inicia todos los años en el mes de agosto, se vive hasta julio del año siguiente, donde van a poder compartir experiencias interculturales, mejorar el idioma, recibir clases como un estudiante norteamericano y regresarse al país habiendo desarrollado este tipo de experiencia única en uno de los mejores colegios norteamericanos. Cada año se selecciona un número definido de alumnos, este año correspondió seis estudiantes, dos del Colegio Científico de Limón, dos del Colegio Científico de Pérez Celedón, uno del Colegio Científico de Guanacaste y uno del Colegio Científico de Alajuela. La Embajada Americana cree en la capacidad que tienen los colegios científicos de dotar de los mejores estudiantes al país. El lugar donde estudiarán aún no está definido, pero puede ser en cualquier estado. Para conseguir estas becas pasaron por un proceso de selección muy estricto en el centro educativo, tanto en aspectos académicos como el dominio del inglés.